Música Iniciamos la conmemoración de los 200 años de independencia de Colombia anunciándole al país por encargo e iniciativa del señor presidente de la República, Iván López Márquez esta misión de sabios de Colombia y que tiene como objetivo examinar lo que hemos sido, lo que somos y lo que tenemos que ser en materia de ciencia, tecnología, ciencias humanas y cómo ese trabajo mancomunado de la ciencia con el desarrollo de las políticas públicas pueden ser grandes transformaciones en nuestro país En esta misión de ciencia, tecnología e innovación tenemos varias diferencias Un primer elemento diferenciador con las anteriores es que hemos invitado a participar a un grupo de expertos internacionales necesitamos nutrir a Colombia con lo que se produce en otros lugares del mundo Un segundo elemento diferenciador tiene que ver con la participación de las universidades en este proceso Hay 10 instituciones de educación superior del país, todas ellas acreditadas de las diferentes regiones de Colombia a quienes hemos invitado a aportar su conocimiento y también hacer que sus grupos de investigadores participen de esta misión y por supuesto tenemos una tercera innovación, claro que participará el sector privado pero no queremos una misión trabajando solamente para el servicio de los intereses de algunas empresas del sector privado se trata del conocimiento para la sociedad que genere más oportunidades al aparato productivo Lo que esperamos es que las recomendaciones que entregue esta misión de sabios en el año del bicentenario empiece su rápida implementación con un gobierno que empieza y que quiere dejar para Colombia un legado claro vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible y que permita integrar en la construcción de una política de desarrollo el valor, el aporte de las mentes más prodigiosas de nuestro país Así que asumo, como asumí el compromiso de conformar esta misión que sus recomendaciones serán tenidas sin cuenta desde el primer día que las recibamos por parte de nuestro gobierno Es claro que el país está en mora de poner la ciencia en el centro de sus estrategias de desarrollo y eso es lo que ha señalado el presidente Iván Duque a todos los funcionarios del gobierno y por eso el Plan Nacional de Desarrollo, la Innovación, la Ciencia y la Tecnología tienen un punto central ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!